¡Suscríbete! y complementa la tercia ruda ¡Doctor Mizarro! por el mando técnico ¡Sombra de Dragón! ¡Block Silver! complementa la tercia técnica ¡Pequeño Marino Junior! como referee de esta contienda ¡Míster Co! comenzamos la primera primera caída y pues aquí nos vamos a la primera caída de esta contienda especial que tenemos en relevos australianos y que calidad de contienda vamos a tener Black Silver en contra del Doctor Bizarro esta rivalidad que se ha venido gestando que ha venido también creciendo en este recinto ahí vemos al Doctor Bizarro con una calidad luchística que ha demostrado bastante bastante podería y ahí se lo llevó en dos ocasiones se limpia las manos y el grito de arriba de apoyo también para este Silver Black y se van a ir de nuevo a la segunda y van por la toma de referee pero no ahora el amar castigando las piernas Doctor Bizarro de esta manera se lo llevaba no revierte bien también Silver Black con esa cabellera larga larga que no la podemos deber bien por la máscara pero se alcanza a notar un poco y ahora se lo va a llevar con ese enganche esa yeguita y ahora toma el Doctor Bizarro de esta manera haciéndole una especie de Cristo castigando los brazos y el cuello dice que no hay nada el árbitro el referee esta noche que es Mr. Kong y ahora que es lo que va a hacer Doctor Bizarro aplicando un 4 a las piernas y el castigo aprieta cada vez y una más por parte de el gladiador rudo pero no hubo nada se lo llevó de esta manera Doctor Bizarro y el golpe en el huesito y cuidado que aquí el Doctor Bizarro quiere algo con el pequeño marino le dice a la gente que es una barbera este gran es luchador un derribe por parte de Black Silver castigando y se lo lleva al castigo a la rodilla por parte de Black Silver castigando las piernas las piernas estaba el castigo pero pues tuvo que soltarlo porque no hubo nada dice que le jalaron la máscara de eso es de lo que se está quejando en estos momentos el Doctor Bizarro y se mete con la gente de nuevo el castigo por parte de este Doctor se le lleva Black Silver lo despacha del encordado y el grito de apoyo para los técnicos que comienza a escucharse en este recinto en este gimnasio halcón galáctico quien es el que va a ingresar el pequeño marino y va en contra de halcón sagrado el castigo por parte de halcón sagrado y luego te encuerdas no le conviene este tipo de lucha al rudo se lo va a llevar con el ganche de que manera se lo está llevando viene de nuevo no esquiva bien una vez más y con los brazos cruzados se lo termina llevando que manera de castigar también por parte de este hombre lo termina presionando y se lo va a llevar ahí la patada al pecho pedía más potencia y eso tuvo aquí viene el pequeño marino cuidado va hacia la segunda se lo termina llevando con este castigo la patada al estilo de la filomena pide favor del doctor bizarro pero dice mister con que no hay nada la porra ruda también pide pero no hay nada señoras y señores vámonos a la siguiente entrega de relevo que es para sombra de dragón por parte de los técnicos por parte de los rugos para megalodon que encuentro que encuentro vamos a ver ahora porque hay mucha técnica también por parte de este que es un gladiador un rudo pero muy joven el robot en cuerdas por parte de sombra de dragón la juventud contra la experiencia el castigo que intentaba no aquí viene la doble patada castigando a ese gladiador dos solamente tres y ahora vienen sus compañeros con esas ranas una dos tres señoras y señores la primera caída es por el bando de los técnicos ganadores de esta primera caída el bando de los técnicos hay queja de parte de los rudos porque contó muy rápido Mr. Kong no vimos nada de eso pero pues en cuanto nos indiquen nos vamos a la segunda caída ha sido una caída que ha dominado el bando científico va a la tercera ahí lo vemos al consagrado un grito de apoyo para los rudos nos vamos a ir a la segunda rápidamente viene Silver Black perdón Black Silver a la tercera a la tercera y pide el apoyo el apoyo tiene poco apoyo pero hay son pocos pero escandalosos los rudos también y viene de nuevo Black Silver que se lleva el grito de apoyo para los técnicos para los técnicos se queja ahí vamos a la segunda comenzamos la segunda segunda caída no se dio nada a este gladiador al consagrado y se fue con todo en contra de Black Silver lo pide en la esquina el doctor Bizarro que es lo que va a hacer lo lleva la pierna en alto con el tanque que trae el doctor Bizarro ahí en la bota a castigar el megalodón en contra de este que es pequeño marino y la patada a la entrepierna a la gente que pide más se enfrascaron los jóvenes ahí en la esquina ahora a castigar el quien patado por parte de megalodón sobre el pequeño marino el castigo que se está llevando marino en contra de megalodón está el castigo por parte de estos gladiadores y viene megalodón que se lleva con el lazo a sombra y también complementa el doctor Bizarro y el grito de arriba a los rodos por parte de estos hombres ya le pusieron ahí sobrenombre a marino más que marino dicen que parece marciano y ahora van a llevar al técnico que se encuentre con esa bota que es prácticamente su rostro entero y la mitad del cuerpo del pequeño marino esa bota enorme por parte del doctor Bizarro le repite la dosis doble castigo por parte de Bizarro y ahora a castigar estos rudazos y lo llevan y lo llevan a las alturas con ese suplex doble trabajo en equipo trabajo de hermandad ruda tres señoras y señores está fuera pequeño marino jr y ahora viene silver black black silver a recibir castigo por parte del halcón sagrado lo vemos castigo ahí sobre la cuerda que es lo que van a hacer viene mega rodón con la guillotina de esta manera castigando y ahí lo tiene uno dos tres señoras y señores ya tenemos dos fuera y simplemente para complementar de mero trámite van a llevar a las alturas a sombra de dragón que es lo que va a hacer lo va a dejar caer con desnucadora de esta manera lo llevan a las alturas y la descarga viene el doctor Bizarro con la plancha la cuenta de tres ahí está y la victoria que es totalmente ruda ganadores de esta segunda caída el bando de los rudos bueno señoras y señores que momento de lucha estamos viviendo que momento de contienda estamos teniendo ahora esper esper eh esper eh vámonos a lo que va a ser la tercera caída enseguida un grito de rudos rudos que comienza a sonar quien se llevará la tercera serán los rudos serán los técnicos no pues hay porras para los dos no nos comenzamos nuestra tercera tercera caída Ahí está, señores y señores Ahí vamos a ver La tercera caída ¿Para quién va? El grito de apoyo para los técnicos Vámonos a la tercera Están decidiendo quién entrega el relevo Quién entra Más bien en este primer relevo De la tercera caída Por parte de los rudos Y por parte de los técnicos Ya ingresó Silver Black Aquí nos estamos confundiendo Es Black Silver Es una contienda En donde estamos viendo Mucha gallardía Mucha entrega por parte De los seis gladiadores Y ahí vamos a Black Silver En contra del Doctor Bizarro Se lo llevó con este enganche El reconocimiento de su compañero Se lo va a llevar con estas tijeras Esa corbata va a volar, a volar, a volar Black Silver y se enconcha Termina castigando Como debe de ser El rebote en cuerdas Viene eso Implemente rebota El grito para los técnicos Qué destreza Qué agilidad nos está regalando Black Silver también El grito de arriba a los técnicos Por parte de Sombra de Dragón Del otro lado El apoyo para los rugos Ahí vemos Qué es lo que Ahí está pidiendo la mano A la buena El halcón Vamos a ver Ahí va Saluda a sus cuates El grito De parte de la gente Y bueno Se están metiendo con todo En contra del doctor Ahí vemos A Sombra de Dragón Ahí viene el doctor Bizarro Que está ingresando Y recibiendo de esta manera A Sombra de Dragón La patada Sobre al consagrado Ahí lo tiene A castigar el doble raquetazo ¿Quién viene? De esta manera Está castigando Sombra de Dragón Tanto al consagrado Como al doctor Bizarro Ya se deshizo de los dos Solamente uno Y pues ahí Ingresó Este que es el joven gladiador Que se ha llevado varias veces El rudo joven del año Ahí está Señoras y señores Ingresó Black Silver Y como auténtica jauría Los tres esperando Que ingresara alguien más Para atacar Y ahí va el doctor Bizarro A las alturas Black Silver A las alturas Pequeño Marino Y los dos Sobre el encordado ¿Qué es lo que van a hacer? Se los van a llevar De esta manera El doble castigo Y ahora A planchar Uno Dos Dos solamente Parecía contienda Para el bando técnico Pero termina Revirtiendo El referee Vienen al ataque El rebote No hay nada Los van a llevar Con la desnucadora No De esta manera El doctor Bizarro Qué manera De castigar Del otro lado Las alas del infierno El triple castigo Está a tres Señoras y señores Los ganadores De esta batalla Son el bando El bando De los rudos Ganadores De esta Tercera caída Y de la contienda El bando De los rudos Ped처 Son el bando Est not希 Tenemos mano Son el bando De esta batalla De esta batalla Gan비 Son la roba empathy eta amed habe Ya Bando De la truja note Ya ve Ya